Hola amigos, hoy los quiero invitar a conocer un dato muy relevante y curioso de los muros del edificio más antiguo de Santiago. Vamos a ver. El edificio más antiguo de Santiago es la iglesia de San Francisco. Fue construida entre 1572 y 1618, con planta de cruz latina y completamente en mampostería de piedra y adobe. A pesar de las transformaciones que ha tenido a lo largo de sus cuatro siglos de vida, aún conserva en su interior aquellos muros que constituyen los restos físicos más antiguos del país. En la construcción de la iglesia hay mano de indígenas, mestizos y españoles, quienes levantaron un edificio que con el paso de los siglos se convirtió en monumento nacional. Un reciente estudio sobre la materialidad de los bloques de adobe, encabezado por la arqueóloga María Antonia Benavente, determinó que la argamasa de preparación consistió en la mezcla de barro con fibras disímiles entre pelo humano y de perros. Ingeniería muy particular para ese momento, puesto que en la zona centro-sur del país se acostumbraba a utilizar fibra vegetal, es decir, paja. Las muestras analizadas estaban muy deterioradas, sin embargo, se determinó que las fibras provenían de lugares de desechos o basureros, probablemente del llamado Callejón de los Perros durante la colonia, actualmente Calle Carmen, ya que en ese lugar los residentes del sector dejaban a los animales muertos. Como podemos observar, la iglesia de San Francisco es uno de los pocos ejemplares de la arquitectura colonial de la ciudad y el único auténtico testimonio arquitectónico del siglo XVI que se conserva en Chile, al que sin duda regresaremos cuando nos volvamos a encontrar. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!